Sor Juana Inés de la Cruz Dime, vencedor rapaz, vencido de mi constancia, que ha sacado tu arrogancia de alterar mi firme paz, que aunque deben ser capaces la punta de tu arpón, que importa el tiro violento si a pesar del vencimiento queda viva la razón. Tienes grande señorío, pero tu jurisdicción domina la inclinación, mas no pasa el albedrío, y así librarme confío de tu loco atrevimiento, pues aunque rendida siento y presa la libertad, se rinde la voluntad, pero no el consentimiento. En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida. Guerra civil, encendida, aflige el pecho importuna. Quiere vencer cada una, y entre fortunas tan varias, morirán ambas contrarias, pero vencerá ninguna. Cuando fuera amor, te vía, no merecí de ti palma, y hoy que estás dentro del alma es resistir valentía. Córrase pues tu porfía, de los triunfos que te gano, pues cuando ocupas tirano el alma sin resistillo, tienes vencido el castillo e invencible el castellano. Invicta razón alienta armas contra tu vil saña, y el pecho es corta campaña a batalla tan sangrienta, y así amor en vano intenta tu esfuerzo loco ofenderme. Pues podré decir, al verme expirar sin entregarme, que conseguiste matarme, mas no pudiste vencerme.